Para algunos es un espacio colorido, lleno de expresión y libertad. Para otros, es el espacio indicado para protestar contra una sociedad que no reconoce sus derechos y discrimina su elección de vida. Lo que sí está claro es que las marchas del orgullo LGBTI son un punto de encuentro que tiene en sus orígenes la lucha por la reivindicación de aquellos que se atrevieron a decir basta ya. Lo interesante de ahora es que las marchas ya no son solo de personas LGBT, sino que marchan con nosotros y nosotras, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Es un espacio de democracia realmente. Un reclamo airado se sintió cuando el 28 de junio de 1969, un grupo de policías ingresó violentamente al Pub Stonewall Inn, un bar ubicado en el barrio Greenwich Village en Manhattan, Nueva York. El lugar, reconocido por permitir únicamente el ingreso de hombres y mujeres homosexuales, travestis y transexuales, se convirtió en el epicentro de un movimiento que desde ese año agruparía marchas por ocupar un espacio digno en la sociedad. El 69 es un hito fundacional o un hito o mito, pues tiene mucho de verdad, tiene mucho también de mito, de que la gente le ha puesto un montón de significados a Stonewall y sin duda pues es un punto de partida. En Colombia se habla de que la primera marcha se hizo en Bogotá en 1983, en ese momento había reivindicaciones de las mujeres feministas que estaban luchándose su lugar dentro de los partidos de izquierda, había reivindicaciones por también de contenido sexual dentro de los partidos en ese momento que no eran bien recibidos. Yo creo que en Colombia sí es muy importante para la reivindicación de derechos la constitución del 91, yo creo que ahí también se marca un precedente importante de en dónde se enmarcan las luchas de las personas LGBT. En 1980, León Zuleta y Manuel Belandia fundarían en la ciudad de Bogotá el Movimiento por la Liberación Homosexual, pionero en la promoción y reivindicación de los derechos de las personas, dando origen en 1982 a la primera Marcha del Orgullo realizada en Colombia. Las marchas empezaron siendo de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, al menos en Colombia y muchas de esas personas incluso iban con máscaras que ocultaban su rostro porque temían que después sus familiares se dieran cuenta o que pudieran perder el trabajo por esta razón, aunque en Colombia desde al menos desde el año 1991 ya no era posible que una persona perdiera el empleo por su orientación sexual, sin embargo podría pasar y se daba inicio a un proceso litigioso. En Bogotá particularmente es uno de los momentos de la ciudad donde más personas hay en la calle, es un espacio además que reivindica dos asuntos importantes, por un lado las reivindicaciones políticas, la consigna, el debate público, pero también la fiesta, el carnaval, la celebración, la visibilidad, la puesta en escena de nuestros cuerpos que también significan políticamente algo. En la actualidad la Marcha del Orgullo se ha convertido en una verdadera fiesta, donde marchan personas homosexuales y heterosexuales que comparten un ideal de tolerancia, que luchan por alejar los actos de odio y discriminación en un mundo completamente diverso. Gracias por ver el video.